Hola chicos, soy Rosa y tengo muchas ganas de visitar Japón y en este viaje me gustaría vivir una experiencia única y espiritual, descubrir su esencia, experimentar la paz y la tranquilidad de sus lugares sagrados, potenciar la energía Reiki y compartir con todos vosotros esta aventura seguro inolvidable. ¡Hasta pronto! Bueno Rosa, qué alegría que hayas venido a este viaje, ya hace unos cuantos años que nos conocemos. Sí, la verdad que... Sé que querías venir a viaje. Sí, es que hace tiempo que de verdad que quería venir y bueno, las circunstancias no se habían presentado hasta este momento y yo creo que ha llegado mi época o mi periodo de apertura o mi periodo de cambio, de transformación y la verdad es que al final, pues mira, lo he conseguido. ¿Ha cumplido tus expectativas el viaje? Ha sido muy gratificante, la verdad es que sí, ha sido muy gratificante y creo que estoy en el camino adecuado, creo que voy a seguir y para mi transformación, mi calma y creo que ha sido muy interesante. ¿Te ha enamorado más el Reiki entonces? Sí, la verdad es que había hecho varios cursos, pero quizás me falta, bueno, el inicio, ¿no? Aquello que no practicas porque siempre vas de aquí, vaya corriendo y no he tenido el tiempo o la estabilidad necesaria para iniciar y para continuar. Este viaje ha sido una buena motivación, ¿no? Sí, 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 porque a partir de ahora parece que no, pero bueno, yo creo que son las bases para iniciar el camino, ¿no? Unas jornadas a ti. Gracias. Sí, sí, sí.